... Hola amigos, buenas tardes. Hoy parece ser que va a ser un buen día para nosotros. Vamos a poder cambiar a esta gente que nos está diciendo que votemos y votemos. Bueno, pues nos vamos a votar, pero en principio nosotros, después de estar todo un día aquí batallando y descubriendo nuevas ilusiones y nuestras propias fantasías, indudablemente, para este mundo creativo que es inmenso, aquí el equipo de Creativos a mano está muy convencido de que tenemos que dar la cara, que tenemos que presentarnos y que, evidentemente, no me han dejado ni de terminar de comerme, ni de empezar a comerme bocata de atún con tomate, que tiene una pinta extraordinaria. Vamos a ver si durante el tiempo que dura esta grabación, porque a partir de ahora vamos a empezar a mandaros vídeos y vídeos para que veáis cuál es nuestro mundo, cómo somos y si nos queréis votar o nos queréis dejar. Indudablemente, no estamos en un mundo de política en el cual se especula. Somos creativos de principio, de base, con fundamentos claros y contundentes. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que hacemos y lo vamos a demostrar aquí, en vivo, en directo, día a día. Esto no es una broma, esto es disfrutar de nuestro trabajo, aprender, enseñar, mano sobre mano, día sobre día. Somos creativos y estamos ahí, dispuestos a demostrar que este mundo, este país, esta tierra, es parte indudablemente de nosotros y que todo tiene un principio con una enseñanza, con una educación y podemos ser de las formas y maneras en las cuales estos sistemas nos desarrollan y nos enseñan. Pero está claro que la mentira en este mundo, en esta circunstancia, en nosotros, es muy corta. Indudablemente mentimos y hacemos algo más. Creamos fantasías, ilusiones y trabajo día a día, sin parar, constantemente. Ese es nuestro reto, pero no queremos que nuestro trabajo, nuestras formas de hacer algo que es diferente, sea un sistema lucrativo en el cual los de siempre, los que estamos ahí trabajando, seamos los que menos tenemos que ver. Gracias y ser creativos, ahora o nunca. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.